No me voy a presentar, voy a presentar a la gente que trabaja conmigo, la gente de Que Sofá, Panamá, en la cámara está Manuel Mix y estamos en el estudio del inédito No me voy a presentar, tú sabes, Que Sofá conmigo, loco DJ Terco, danos la diferencia, estamos en otra liga Cero competencia, vamos a darle un homenaje al mutante de Panamá, directamente de la costa atlántica Directamente del calibre de Panamá, Cafú, Banta, no voy a hablar mucho, voy a detonar Y es, vamos para encima Y se sirve, para que todo Panamá coce de buena música Nadie más y nadie menos que DJ Terco con su mancuerna Llevándole algo diferente a tu oído, es un homenaje a Cafú, Banta Y se sirve Y se sirve, para que me salga, yo soy un gukeeper Hasta que muera, hasta que muera Yo soy un guberto, hasta que muera Y me mande al lado Oh, shit, dándole una recopilación de los mejores éxitos de esta artista Todos los que son panameños se sienten totalmente orgullosos De tener un artista de la talla de Campo Banta en el Panamá Espero que gocen el mix You know, bendiciones Panamá De Chiriquí a Daniel X Oh, yeah Yo te pido, señor, que me des el valor Y no me deses pares cuando haya frío Es todo lo que te pido a ti, Dios mío Que la luz que tú das Que no se apague jamás, ven, ilumina mi rumbo Junto al inédito, Imanuele, Miss Emma Boyer, brother Tú eres mío, yo soy un valor Hasta que muera Todo Panamá Toda la gente que le gusta la música de Cafú Oh, yeah, oh, yeah Toda la gente que hace un real a punta de la música Dios me lo bendica el culto Y me dice así, oye Mami, te llamo y te digo, mami, ven, pon de mí Yo sé que tú te dejas venir Con esta alfón, el campo Banta en aquí Pretty good, I love you dancing Mami, bonita, me gusta cómo bailas Yo sé que tú te dejas venir Con esta alfón, el campo Banta en aquí Yo le digo a ella, mírame, mami, oye Ay, me gustó tu forma de bailar En el danzar tú tienes algo especial A la hora de danzar a tú nos haces temblar Porque esa no me aguanta Porque esa me gusta Toda la gente que le gustó este juego Te gusta Leonel Bavarado Escapate junto a esquí Yo sé que tú miras Con esta alfón, el campo Banta en aquí Yo sé que tú te mueves como anaconda Y te gusta que te estás en el cera y alfombra No hay problema después que tú respondas Yo sé que tú no eres la mamá Le daba a todas, a las mujeres, a la conciencia Pero siempre buena música Se llama Cafú Banta Oye lo que viene, brodera Ey yo, ya no, ah Listen to mama, to deliria Dice que escuches a tu mamá por encima de todas las cosas Dice, avance va Avance va, avance va Ey, ey No confieses en nadie de la calle Bamba club Bamba club Si tú la tienes guida, la hayas de caso Porque cuando la pierdes, el culo no se baile, ¿no? Un artista Que siempre Traía buena música A tu conciencia Y todavía la trae Se llama Cafú Banta Dice Oye, brother Oye, brother Oye, brother Chichi Quien te cambió el pañal Cuando te hacías Ah Quien te vio Quien te vio Quien te vio Quien es la que te preocupa Si quieres comer Ah Por ti se preocupó Por tu salud rezo Y lo redores que hiciste Y lo redores que hiciste De a la que corra De a la que corra De a la que corra Porque Cafú Banta le da la consejo Le decía Así ve El corazón te quedará en pedazos Mejor hazme caso Ah Junto al Manuel Junto al Inédito Junto a las cámaras de queso Pa' Panamá Donde lo vas a descargar Y lo vas a ver en YouTube Una y otra vez Porque este mix El corazón te quedará en pedazos ¡Dios mío! Y esas canciones que tu las tienes que repetir Doy tres veces toda la vida ¡Ah! Y el battle in dispersion ¡Oye, brother! ¡Oye! A veces me siento confuso Porque no se quien fue el que puso Mi corazón dentro del culo Ya me meteme en la película Como Cafú Banta le decía ¡Oye! Todo pasó tan deprisa Solo Utilizó su sonrisa Su sonrisa de niña Y le entregué mi corazón ¡Oye, oye, 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 oye! Las besas se revienen entre nosotros Pero de pronto algo pasó ¡Se fue alegando! El que le gusta romántica y artista Que le metía a todos los ángeles aquí en Panamá El instrumental que tu le dabas Cafú Siempre ha hecho algo ¡Oh, Dios mío! Por eso es que es un honor de parte de DJ Terco hacer Algo como esto ¡Para Panamá! ¡Oye, brother! Así es que ¡Oh, Dios mío! Todavía tiene la Marmería Número uno en el área de David Light En la Marmería ¿Dónde está el dinero? ¡Oh, Dios mío! Debería de empezar y destruir ¡Ay, lo de nosotros! ¡Okey! ¡Oh, Dios mío! Número uno en remodelación y construcciones, se llama Multiservicios Enrique, Joel. Oye la onda, o sea, ¿qué es lo que hiciste? Oye, 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 brother, oye. Y te fuiste con otro, iba aquí como un tonto, esperando. Larissa, ¿qué dice mi hermanita la chingalari? Larissa, oye, dile mantra. Y yo aquí como un tonto, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Yo te quiero tanto y te adoro. Cuando tú quieres que tu carro suene de una manera profesional, tú lo más tienes que llegar con D. Cachorro, el taller número uno en audio en Panamá. Los mejores cajones de todos los acabados en audio para que la razón de cachorro. Garantizado, usted lo contó lo dice, dice. Oye, ya no aguanto más. A tu lado quiero estar, oye, 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 oye. Oye, ya no aguanto más. Y es algo personal y muy confidencial. Algo te voy a contar. Oye, 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 oye. Y muy confidencial. Déjame contarte, mami. En el amor me ha ido mal. Yo siento que. No logro encontrar la ruta ideal A mí me suele pasar Que tenga que llorar y me pague igual Y volando se marchó Y solito te dejó Al mirante Ahora me llora solo porque no te tiene Ella solo se reía Ahora me llora solo porque no te tiene Tanto llorar no arreglar Lo que la gente llama lo mejor del tiempo de la música Ya no hay tiempo de platicar Lo nuestro llegó a su final Conozco ese truco ya No tenemos nada que hablar Algo de Capubanta en toda la gente de la ciudad que le gusta esto Con la gente en el área de Tocumín Con la gente en el área de Los Boscos Con la gente de Pedregal Concepción La gente del barrio en el que crecí que amo San Cristóbal Y donde nací que es San Joaquín Con la gente en el área de Los Boscos Con la gente en el área de Los Boscos Con la gente en San Miguelito Y tiene todo su corazón partido Y volando se marchó Y solito te dejó 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 a todas las canciones que habia en ese ritmo Manuela si da dolor ver a un liquy voy tarde en la noche y pidiéndote un dime si da dolor ver a un liquy voy tarde en la noche y pidiéndote un da da dam dime si da dolor ver a un liquy voy tarde en la noche y pidiéndote un yo me lo gozo yo me lo escucho completo porque ese brislo esta haciendo la maldita te queda para para. Oye, oye, vamos a, vamos a, oye. Oye, vamos a ayudar a los lapesillos y levanten la mano los que están conmigo. Conmigo. Y los que están del otro lado. No hace falta que levanten las manos porque están castigados. Vamos a ayudar a los lapesillos y levanten la mano los que están conmigo. Un artista que decía Fuck Sistema. Vamos meternos en el jazz asadirado desde arriba. Se levanten las manos. A peor estar de macha, de macha, de macha, de macha. Vamos a entrar en la zona de jazz. En la zona para el gueto que Cafú también se metía ahí. Proveniente del gueto. El Cafú banca. Oye, oye, oye. With a brand new son. Te vengo bien. Allá. Allá. Dicen que son Batman. Yo no sé de a dónde y que mueven ya está. Y como creen el hombre. Dicen que lo respetan. Pero con revolver. Porque sin eso no tienen peso. No lo tienen puesto. Dicen que son Batman. Yo no sé de a dónde y que mueven ya está. Y como creen el hombre. Dicen que lo respetan. Pero con revolver. Porque sin eso no tienen peso. Ahora es abusador. Cuando era chiquito era el acusador. Pegando que a todos los días era su labor. Era la Coca-Cola del grupo. Sin abuso. Todo era menor. Ahora él es mayor. Y dice tan monstruoso de que vino en Nueva York. Que carlito pa' y pa' el cuero. Lito pa' el calor. Y no conocen la carrera. La Augusto ni el amador. Dicen que son Batman. Yo no sé de a dónde y que mueven ya está. Como creen el hombre. Dicen que lo respetan. Pero con revolver. Porque sin eso no tienen peso. Dicen que son Batman. Yo no sé de a dónde y que mueven ya está. La muestra de Panamá. Que eso pa' Panamá. Con el DJ de la página loco. Dicen que son Yaza y viene de Bata. Coala suya. Así lo agravamos. Y una la llamando patrulla. Ya estoy con la rueda. Dicen que se abrazó al rojo. Estuvo actualmente en el área de la aldea. Solo Mopri por ahí arriba también, brother. Que es lo que es. ¡Ah! ¿Quién se echó? El perro. Laca loco. Cuando está con su banda. Se cree un tigre. Cuando está solo es un gatito. ¡Ah! Que no aguanta Nicolás. Vamos a meternos en la zona de las mujeres. Mopri. Para que no te duermas. ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, oye! ¡Oye! Mi bikini debajo de mis años. ¡Mopri! Y me voy pa' la playa, la playa. ¡Ey! 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 Vamos a darle unas cinco o seis de esas que... Las mujeres. ¡Ey! 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 Las mujeres. ¡Qué rico el calor! No afecta. Hace que se muevan de una forma. ¡Ey! 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 Viper Pacolón. ¡Ey! La playa, la playa, la playa, la playa. La playa, la playa, la playa, la playa. La playa, la playa, la playa, la playa. ¡Viene mi parte! ¡Viene mi parte! ¡Viene mi parte! ¡Ey! Los manes quieren tanga que metí en la zanja Oye, brother Tengo el bloqueador pa' ponértelo en la playa Donde te mueves te lo meten Vamos a darle otra Una de esas que no ponen Una de esas que no ponen Dios mío Esta canción es uno de mis sueños Pero tú sabes que cuando tú estás en la discoteca Los DJs no les gusta jugarla A mí me gustaría estar con una chica en la discoteca Y que pusieran esta canción Pero que la Gyal se la sepa también Pa' que la Gyal le escuche esta cabrosura Ella te pone culé y diga si ve Muyo body, muyo body, muyo body, young Muyo we, muyo we, es Mami, go Guaynam, Godón, Guaynam, Godón No you think I don't say you original Muyo body, muyo body, muyo body Y si no me pone esta Me pone la que viene Que ella sola se motiva Oye mami A mí me gusta cuando tú me dices pa' final la baguaza mental Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser solo, dame un caldo Una potranca y relincha Eso me encanta Con esa carita de santa Cualquiera se confunde pero después se espanta Me gusta cuando tú me dices papi te extraño Y me manda una foto de ese rato Fue la tormenta y me manda una foto de ese rato Viene la parte que me gusta La socialidad que se vuelvo quiere sal Por eso que la dejo correr Venga de mente a eso mami pa' que no diga que yo soy sádico Oye mami Me gusta cuando tú me dices negro y me toca Y te pones intensa como una loca Tú sabes que eso me tienta y me provoca Y me transformo de una en la roca Y me pongo ignorante Lo transmito y me cambia el semblante En un momentito Déjame verte también si quiero un ratito Yo sé que tú quieres este chocolatito Que cuando te coja voy a morderte toa Mira pa' la pared no sea floja Bátelo como si fuera una cocoa Allá la vida loco Oye Cuando te coja voy a morderte toa Dios mío dale meca, dale meca loco Bátelo como si fuera una cocoa Eso es pa' las panameñas y las ricas También pa' las parceritas y las moricuas Que bailen las llamas y las telitas Muévete, muévete, sacude que esto pica Eso es pa' la brasileña y mexicana Pa' que baile la hondureña y dominicana Mami 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 Esto es pa' que se identifique Sencillo pa' que no se complique Báila loco como quiera Levanta tu bandera Lúcete Para que tú viten Haz que la envidiosa te te quita Hay una canción que se me está pa' casando Que el gusto de tu ex se mortifique Esa que la añade le gusta a mi niña Así que voy pa' atrás De nuevo Voy pa' atrás Espere y que coja se quita Pa' la que le gusta el tequila Aguardiente de una láctima Tengo que ir pa' atrás que es chorro loco Oye 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 Rama tan constativa Pa' la que le sobran pretendientes Y tienen un montón de creyentes Pa' la que pagan sus cuentas Y tienen los sugos Descens Ahora muévete pa'lante y pa' atrás Contra la defensiva como si iba a atacar Y otra la responde Tenia que ponerla porque a mi me encanta Cuando la Yale bailan esa canción Después que la muere Te contenta Para muévete pa'lante y pa'atrás Ponte a la defensiva como si vas a atacar Tú nunca has hecho eso Como en el fútbol americano Amiga Oye mami Baila como tú no la sabes Tú contó la la calle Tú tienes todo el flow Dale demuestra que tú sabes Alguien que me va a pagar Tú sabes si tú ahí, ahí Adelante y atrás Ahí, ahí Con ritmo mami Como terco Con ritmo mami De la que corra De la que corra De la que corra Mucha no quieren ni ver pa'ca Porque saben que tú siempre la vas a opacar Aunque hagan el esfuerzo Mueven en el intento y sin la Como si le entra la pata Tú lo que estás Esa usa un flow La competencia se está asustando Saben que tú la puedes matar Así que conflicto ya no están buscando Baila como tú sola sabes Y tú controla la calle Y tú tienes todo el flow Dale demuestra que te salga Alguien que me prepara De la que corra Suavecito Ahí 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 ¡Ah! ¡Manuel! Oye, 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 brother Tú te ves bien Tú te ves bien Tú lo que te ponga mami Tú te ves bien Y ni falda, pantalos Omena, Capu Banta De parte de DJ Terco Que dice mi hermanazo Regis De lo puro Todos los DJs Todos los frenes Todos los colegas musicales Todos los hermanos Que la música me ha dado Tú sabes qué es lo que es, brother Tú te ves bien Tú te ves bien Tú te ves bien Tú te ves bien Y tú te ves bien Y si me brazo Anthony Allen Tona la interesa Luis Tomás El gato feliz Luis James Joel Graal Byron Russo Fernando Ávila Todos los hermanos Que crecieron conmigo Escuela Football Con los hermanos Que se raparon La rodilla Conmigo La gente que sabe Qué es lo que es Oye, lo que viene Tiene todos los movimientos Y todas las mujeres También Antes de todo Sin ella El mundo no fuera igual Tú le dices a ella Ponte mami Polócalo Yes Yes Ah Con sabrosura Mami Dale a que se corra Para que ellas se crecen Corporalmente Como ellas lo saben Hacer Tú Bótalo Mami Bótalo Bótalo Mami Bótalo Oye mami Súbete a la silla Dígalo palo Este es tu chichi Cógelo pa' ti Adóntalo Hacela que no te acuerdas Dígalo calo Un tiro de tres Dámelo otra Anótalo Con un cheque Sin fondo A la rebota Dámelo otra Una que salió en el 2004 Ya lo ponen loco Oye mami Manuel Todo está listo De a la que corra Latin Fresh Fit Capu Banta Dice Ya llegaron Se combinaron Y cuando soltaron Los que escucharon Se asombraron Y se motivaron Evaluaron Y nos apoyaron Nos felicitaron A Lulizo Nos gritaron Esos manes La votaron Te lo digo Cuando es Fresh Es Fresh Combatiendo la monotonía Simplemente soy el best Listo Ya vamos por media hora De descarga musical De Capu Banta Yo le estoy diciendo Que DJ Terco Cuando agarra los controles Es contra que ha sido otro nivel DJ Terco para el cero Que se escuche la meta No habrá problema Right Solo vamos a divertirnos Esta noche el party No va a ser igual Esta noche el party Es especial Es especial Yo Paradise Entertainment Oye Cuando Capu Banta Se ponga Play Eee Eee Uuuu Panamá Saben que lo que yo no tengo nada que demostrar Vuelvo y lo repito Allá Ey Cuando Capu Banta Se monta Play Y danse en go Envidiosos Decían que no canto En dembow Pensaban que no podía O no tenía flow Ready for the reading I'm making the song Ay lávate la boca Con cloro y jabón No le estés haciendo caso A esos fama RON Ellos están dispuestos A recibir tu corrom Como antes de auto Todo de todo Para tu carro En un solo lugar Así mi mito Como llegas Tú no tienes que ir a buscar nada Todo se encuentra en auto Todo lo que dice Me abrazo Edwin Ah Tú llegas Tú tienes carro Tú lo ves ahí Ya cuando tú llegas Es otro carro Eee Pero si quieres otra cosa Explícate Pero si quieres bailar Es otro carro Y si te dice Todo eso lo vamos a poner Ya sigue moviendo el punani Tienes esa bomba Como la tienes Dura y redonda Muéstrala No la esconda Esa es la que coge la bomba Y la que te invito Tienes ridículo Porque tú no tienes Discípulo Ya tú negro vas hecho Nadie te baila bailando Ey Dale como tú sabes Y cortala con tu sable Por tu cara de inocente Pero no sé qué eres culpable Ay Ya te la baila Jate la loca Cierra la sopa De la boca Tenga el piso Bate la friki Saca la pala De la tinta y tinta Levanta Con la camisa Y vuelve la espalda Bate el cipero Sin la bella De la tinta De la tinta De la tinta Y comete la soja A comer los sopas Ey Ritmo Y ya interco Vamos con otra sección Ah Capu Bantanagan Inspiration Como actitud De la tinta En la otra música Inédito En la otra música Para tú le das el pulo Tú y es Con calidad Tú sabes que Sabes, sabes Cuando camino La ciudad de Colón Y me meto En cualquier callejón Este es un artista Que llamó Los reflectores De todas las personas Por fuera Porque siempre se enfocaba En los problemas sociales En lo que era el sistema En la buena vibra En las mujeres Y el gobierno Y por más que me esfuerzo Todo lo que viene de abajo Toda la gente orgullosa De Colón Toda la gente orgullosa De Panamá Con la gente orgullosa Y humilde Y mi esperanza Pero sé que el señor Escucha mi alabanza Algún día Despertaremos de esta pesadilla La cual nos tiene en esta agonía Y gritaremos con mucha alegría Y la frente arriba Vivo en el gueto Soy humilde Soy humilde Y me gusta el reggae Ya se seré Y la grabación Totalmente clear Soy humilde Y me gusta el reggae Dios mío Damele otra Que salió más atras Para inspirarte Solo hay que caminar Dos o tres cuadras De mi linda ciudad Y me doy cuenta De la realidad De lo que se tiene aquí en Panamá Y el rostro se me empieza a cambiar Y la piel se me comienza a erizar Y los ojos se me quieren aguar Pero el llanto tengo que aguantar Y el sentimiento que llevo dentro No lo puedo callar Y lo tengo que expresar Y que otro modo más eficaz Caliendo la boca y cantar Oh Colón Que triste situación En la que hoy estás Pero mañana al despertar Juntos vamos a hablar Oye brother Vivo en el miedo Y bien Soy un barrio Soy un mena y me Es Ross Y así seré Sí Porque vamos a entrar En otra sección Del Banta Era Algo De lo que a la gente Le encantaba Es DJ Terco Yes Él diciendo que yo estoy trabajando Con el inédito Yo estoy trabajando Con Manuel El mix yo estoy trabajando Con la gente Que soy para Panamá Y ellos están trabajando Conmigo CJ Terco Para todo Panamá Para Panamá entero Chiriquí Bocas del Toro Hasta Darien Sí Pasando por provincias centrales Nos vamos a Colón Playas Todo lado Una sola marca La maldita Terquera Siempre agradecido Con todo el país Porque te acepta Y cuando el pueblo Te acepta Que tú estás haciendo Algo bueno Como esto Comando Ay, 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 ay Oye eso Ay, 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 ay Agua en la fin de baile Oye, oye Banta Cuando bailo Va en la pista Con un aguiar Y me le estoy acercando Pa Y ella Pone la mano Y me dice Terco ¿Qué pasa contigo? Yo bueno Pero yo me hago Como el de NETENDI La música está bajo Yo no la oí Yo voy pa La antota Bien Yo voy a Bien De repente Siento un psh En mi fiesta Cool Yo me echó pa' atrás Como un pool Me tapé la cara Con un pañuelo azul Yo tenía pena La gente vio Pero me di cuenta Ay, oye Esa ya es la que se hace La dura Ella te mete en tu carna Cuando escuchan una canción Oye Apenas me descuide Bajaron la presión Hoy Ey Oye mami Ah, ebbe plena Tra plena Es que fumante en especial Tu tos En tu entibajero Yo vi un man Que se fue Para el norte Cuando viene Cuando viene En tu entibajero Cuando viene En tu entibajero El man se fue Arrepiéntalo Oye Como le vas a pagar Con tus marciales Importándote mal Cuanto luto Para criarte En un buen lugar Darte la educación Que ya no tuvo jamás Para cumplir Tu deseo Ella hizo la incapaz Pero mira Como le me va A tu vieja Despertar conciencia Es mi meta Viene una canción Higno de Capubantan Higno en todo Sudamérica Higno en todo El mundo Higno en todo Panamá Carnaval En cualquier fecha Cuando tu pones La plena Inédito Oye la mezcla No mi candidat Yo me voy a dormir Porque mañana Voy pa la playa Dicen No mi candidat No mi candidat Mi hago still here Because tomorrow Mi hago best And pull up That day No mi candidat No mi candidat No mi candidat No mi candidat Mi hago still here Because tomorrow Mi hago best Yeah ma All right Let's Die 10 de la noche Me acuesto a dormir Para por la mañana Ver el sol salir Amaneció Había sol No hay banda Que pedir Yo te va de molest Vamos a no el mix Vamos pa la playa A pasar a ti el chill Como a las nueve Creo que también Va a partir Ya me ha inédito Que sopa te sumo No adivina La banda Se puso más Salimos Y nos fuimos juntos Pa la playa Pero de repente Había Yo bueno Pague la velocidad Y el volumen Tranquilo Tengo mi licencia Así que todo está bien Cédula Licencia Y papeles Como no Oficial Aquí tienes A donde vas Y de donde vienes Oye Somos de Colombia Vamos pa la playa Vamos pa la playa A pasarla bien Con los frenos Ya la que corra Y si tú quieres venir Puedes venir Puedes venir Tú también Y es Y el que no puede Que ni que se vaya A pasarla bien Con los frenos Ya la que corra Y el que no está mezclando Es Con la gente Y en la bandería Big family Chonero Oye 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 Llegamos Me pongo mi lente Pa' en gran ambiente El agua está fría Y el sol caliente Hay un copo ya Los lados al frente Y atrás de mí Tengo como ambiente No me esperaba ver Viales En Vestido de baño Sin pertinente Ya se me está Transformando Vialmente Y estoy subiendo Adivina División A montón En la playa Viales A tu pulso También a tu calla Una se solea Y otra se baña Recogen la tuya La viales Están en Bikini De flores De bola Que viva la música Y toda la gente Consigue ese movimiento Inédito Oye Lo que viene Si tú vas a buscar Una de las canciones Favoritas De Kapubankan Dedícame a esta Esta canción A mí me identifica Oye Oye Ando sacando música Creo en la música Amo la música Bendigo la música Produzco la música Vivo de la música Pulo loco Sin música Aya No es guay No es guay Bring it on the music Bring it on the music Sube el volumen Volumen Ando sacando música Y creando música Pensando todo el día Y sonando música Desde chiquito Vengo escuchando música Por eso que hoy en día Todo oye la música Grabo en la música Y bendigo la música Y hoy día Lucro enemigo de la música Tanduzco y no produzo música Pa' eso tal talento Pa' hacer música Vengo música Y promuevo música Yo te odeo Te odeo Te rapeo música En la carima Y en el recreo música Y hasta cuando me miro En el espejo música Me gusta bañar Me cocina con música Apenas que me paro Música Cuando voy a ganar Solo la música Y sin tenerlo Sabes que me están llamando Espérate, espérate, espérate ¿Aló? ¿Aló? Que amorcito Ve que te tengo que encontrar algo ¿Cómo te parece que? Mami no puedo hablar ahora mismo Mami no puedo hablar ahora mismo Porque estoy grabando en el inédito ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva la música Y toda la gente Que la camina con facilidad ¡Oye! ¡Viste! No tofina con lo que voy a decirte No está haciendo que este negro se excite Mi corazón como prefiere salirse Desde que ya viste apareciste ¡Tú le dices! Dime, polla, de dónde tú saliste Come a toda como saliste Tú eres piedra fina ¡Pres ella, mami! ¿Qué sucede? Yo quisiera infiltrarme Preséntame Hacerme tu amiguito Y soltame Involucrame Y acércame Y así tu confianza Ganame ¡Amiga! Ya yo quisiera conocerte un poquitín Dame un chance Y regalame el BBP ¿Cuál es tu Facebook? Tú dices Cualquiera de esos, mami Yo te conozco Porque yo sé que a ti te gustan los fianzas Y tú mueves fantasmas Tú no eras lo que pasa Mami Tú salta en cualquier comparsa Tú dices que tú eres real Y tú entendida Vale Ya la que corra Esta canción me acuerda a mi compañero Mi compadre DJ Vicks Para los tiempos que yo te hago una macuerna Ya la que tú apareciste Tú dices que me apoyaste Y tú saliste Ya la que corra Ya la que corra Como salitre Ya la que corra Y ella caliche Tú eres sushi Y ella ceviche Tú dices que me acuerda a mi compañero Tú la captas Hoy te invito a tu figura compacta Tu amiga te celan Las manes tienen tu medida exacta Cómo no Si ese cuerpo no impacta Cada vez que sale a la calle No hay nadie que se calle Un tiro puede ser el primer detalle Tú dices que me desentallé Y en su casa ensayé Más segura se que me fallé Que por su casa Porque todo el mundo quiere Póngerte como piñata Y quieren morderte como ñaca ñaca Vick Que me dio que tú vive por su casa Y que iba a chote They can't stop the Raza man What They can't stop the Raza man What They can't stop the Raza man Oh What's up Falla, 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 falla Pondem Este dedicano pa' los man Que están preguntando ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo vas a sacar algo? Estaba coñen un 5 cool como Ronaldo Y el de la que corra Porque ahora todo está cambiado Y el negocio está haciao El artista prefabricado Con flow calqueado Con el ritmo, melodía y video baiteado Y esos son supuestamente Los que están ranqueados Ellos crearon su ideología Poniendo esa porquería En la calle todos los días De hace tiempo Ese planeó los días Hace más bien el monoporio Pero nadie me creía Hay una cosa que se llama Contacto Y hay otra que se llama Talento Tú decide lo que yo tengo Oye lo que le voy a poner a esa gente Tú puedes tener contacto que tú quieres Las plantas que tú quieras Las bellezas que tú tienes Pero el talento de Terco Puede tener todo lo que tienes Y controlar lo que quieres ¡Ey! ¡Ey! No lo juega nadie personal No lo juega nadie personal ¡Ey! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! Muchos tienen la voz Muchos tienen la piel Tienen los movimientos Pero pocos son los que dan A la que corra Para que lo entiendan ¡Oye! Pueden tener todo lo que tienen Y controlar lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren Y no tienen Ese es el talento natural Que el Terco tiene ¡Ey! ¡Ah! Para que lo escuchen Lo que pueden cuando quieren Pero hay algo que quieren Y no tienen Ese es el talento natural Que el Terco tiene Y no tienen Ese es el talento natural Que el Terco tiene Muchos tienen la voz Muchos tienen la piel Tienen los movimientos Pero pocos son los que tienen talento Hablo con sentido Y lo que digo Es obvio Muchos suenan como suenan Por el Monoporio Si el Monoporio Que ayer día no existiera Otra cara se viera Otra pena se viera Otros artistas ¡Pon boca oye pa'l sistema! ¡Para la gente del sistema! ¡Sabe que es lo que es! ¡Oye! ¡Lo que te da la grana en el mix de Capú! Aquí donde el Inédito Junto al Manuel Mix Junto a las cámaras De Manuel Mecíes, que es el sofá, Panamá. La gente de Don Dejo, Casey, que dice la gente de M de Eparolacra. Oye lo que viene, loco. Es Cafú. Indacruz. Bye, 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 bye. Uy, 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 uy. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Cafú. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Esto no puede seguir así. El sistema tiene que cambiar. Oye eso. Y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Trabajo como negro para vivir como blanco. Y la plata de quien es la que crece en el banco. Yo canto lo que siento y siento lo que canto. Y en estos momentos siento que no avanzo. Rosa. A diario se trabaja duro y se hace todo lo necesario. Pero con todo el mundo se hace todo lo necesario. Oye, oye, inedito, oye, oye. Ya que vive en el empresario. Ya que lo chaca duro. No sé que tienes a muchacha. Eh. Che que lo ha metido. Watch this. Take cuidado cuando sale en la calle. Cuidado. Porque hay un poco de gallecita. Eh. 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 no sé qué tiene esta muchacha que cada vez que pasa por la casa paraliza cualquier conversación y que hasta la atención en masa en la calle el tráfico se atasca siempre que se aparece esta muchacha y tiene a loba y con el ajo con ese tumbao que parece con parte que solamente se dedica caminar porque el bus que ya tiene está criminal llamando dos viejos a los que están no la miente de auto todo de todo auto auto en todo si tu carro llega de la manera que se está ahora puede controlar es la manera que debe de Sara si asi es oye brother soye brode hey Tengan cuidado, mucho cuidado Cuidado, cuidado Contensa que algo Tengan cuidado, cuidado Ella es una asesina A punta y atina Imagínate como baila, sea así camina Por el enemigo que la tenga en la mina Es un tiburón Displazado de sardina Que tiene saguial que a los hombres no vina Su cuerpo, su cara, como se combina Será su fragancia que es tan femenina Que será que nadie adivina Ella es sireña Con ese tono de piel caribeña No es tan alta ni tan tan pequeña En la high-five siempre está de primera Cómo no, si tu figura es de sirena Quisiera tenerte en libertad Dios mío, con la terquedad es que viva la música Capu Banta en Especha, ¿qué es eso? ¡Va a Panamá! ¡Oye eso! ¡Al fin de! Capu Y tú olvidas que a Fumanta Con la que a la elenca Con la que a la elenca Que los brodes se lanzan Y te quedas dedicando pa' to'a la que a la elenca Que tiene su figura de botella en Pepsi De parte de Little Big Capu Banta Y DJ Crazy Y tú tienes que conocer a la cuña La gente goza La tanda de Capu Banta La gente vive la tanda de Capu Banta Y es parte de Terco DJ Terco Junto al Manuel Mix en el estudio del Inerito Lo verás en queso pa' Panamá Con la tanda de Capu Banta Ella tiene silicona en su público A una ma una A una ma una A una ma una A una ma una ma una ma una Your the Banta now With a brand new flow With a brand new flow This You're the Banta now Oh 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 ya estoy cansado de que estén haciendo plata costilla de todos los velados ya estoy cansado que hice toda la gente en el área del placón toda la gente en el área de los documentos toda la gente en el área este de Panamá ¿Dónde le voto? ¿Dónde le voto? ¿Dónde le voto? Pato ¡Faya a Firimane! ¡Faya a Firimane! ¡Faya a Firimane! ¡Faya a Firimane! Levantenme la mano Los manes que nunca he lidiado con pato Porque si no lo hacen Entonces a todos del baile lo saco Levantenme la mano de nuevo No voy a volver a preguntar Oye, brother, oye, brother Porque si hay un pato acá adentro El pantano puede cantar Métale mente, pato Donde tú te quieras yo te saco Junto del pata aunque me rompas el zapato Y si se me rompen mis zapatos Un solo puñete y te voy a dejar ñato Pero más duro que eres histólico, maco Ábrelas un poquito Tú le dices, pato Esa ideita la sacaste de adónde Quieres ser mujer y tú naciste, hombre Pato, déjame decirte en tu casa Fuera de orden Fuera de orden Levantenme la mano Los manes que nunca he lidiado con pato Porque si no lo hacen entonces a todos del baile lo saco El hicieron que estamos mezclando un mix Completo Del mutante del ton is Capubanta Oye, brother Cafu, Jeppelin to the crew Good morning ¿Cómo vas a hablar de pobre? Si yo nunca te vi en la fila Donde cambian latas y cobre ¿Cómo hablas de hambre? Ya lo mejor en tu barriga Nunca has sentido calambre Hablas de vergüenza Y nunca el señor bandida Tú has tocado tu puerta por red Este fue el CD que más se ha vendido en Panamá Se llama el Dacru nació 1999 ¿De qué me estás hablando? ¿Te estás mintiendo? Tú solo te estás engañando ¿Cómo eres aparte? Me está creciendo la barba Te estoy mintiendo Yo no soy el Dacru nació ¿De qué me estás hablando? ¿Te estás mintiendo? En ese mismo año Pero acabándose en el Creation Safe Capuza con la plena que viene Yo no te estoy ¿Cómo vas a hablar de pobre? En los últimos años Los casos de abuso doméstico Han ido en aumento Acabándose El maltrato del hombre en contra de la mujer Es cosa alarmante Y algo hay que hacer Hoy ya no sé qué hacer Cuando otro caso de hombres Maltratando a la mujer Como el caso de ayer Que vio a mi sobrina llorando Porque le pegaba a Manuel Ya no sé qué hacer Cuando otro caso de hombres Maltratando a la mujer Y la preparamos Y la mezclamos Y la animamos Aquí mi vida en el estudio D.A. Charcot y sucien Perdóname Ya no me pere Papi mírame la cara Ahora la gente que tiene 40 40 y pico 30 y pico 20 y pico Acabando ya esa es Ya no me pere La canción que viene Dios mío Manuel Oye eso Nunca digo nada Vaya Nunca digo nada Morena Nunca digo nada Oh yeah Nunca digo nada Te voy a contar lo que un día me pasó Con una morena que el band tan conoció Cuando yo la vine una vez me impactó Y ese tumbado que tenía Pero algo raro yo estaba sospechando Le tiré los perros Y así yo caminando Yo me imaginé que le estaba gustando Y le fui preguntando La movilitud de tu tiempo Nunca digo nada Y como tú te llamas Y como tú te llamas Y nunca digo nada Estudias o trabajas Nunca digo nada Hombre Yo la veía y decía Ay qué bonito cuerpo Nunca digo nada Porque tú no respondes Nunca digo nada Y solo se reía Nunca digo nada Nunca digo nada Nunca me digo nada Nunca digo nada Nunca digo nada Nunca digo nada Ni nada Y solo se reía Y nunca digo nada Y no me respondía Y nunca digo nada Porque tú no contestas Nunca me digo nada Nunca digo nada Nunca Nunca digo nada Regalamos un vaso de agua Piendo mis byplay Entonces la gar se metió en el galgo Salió con un chonfón Creo que la era de hermano El brother se acercó y me estrechó la mano Y dijo, oye, hermano Sé que te gusta la brother, solo mira su figura Mira la cadera, mira esa cintura Tiene pelo largo Tiene buena estatura Nada de gelatina, esa carne está dura Ahora viene la parte que te va a sacar de dura Cuando escuches estos días que es una locura Es que su belleza, ella no lo disimula ¡Eh! ¿Qué pasa con mi hermana? ¡Besas! Disculpe señorita por la interrupción Pero va a ser mi breve introducción El motivo de esta llamada es para que aclarada Una pequeña confusión Leí sobre ese anuncio en la televisión De casting, audiciones y de grabación Pero antes de visitarla Decidí llamarla Y escuchar la otra versión ¡Aló! Sí, lo escucho señor Mantengas un minuto en la línea por favor ¡Yes! No sé, de repente ella me puso en hall Me decía señor Sobre casting, audiciones y grabación Quisiera que me escuchara Si le interesara Y me diera su opinión Ok, ¿cuál es su nombre? Cafu Bantan ¿De qué país? Panama Ciudad Colón Eh, ¿algún género en especial? Danzar, hip hop y reggae en español ¿Años de experiencia? 60, menos 30, menos 15, menos 10, menos 2 Mmm, ah, un momento Dios mío Yo tengo Solo quisiera que me dieran un break Y escuchara tan siquiera solo un take De lo que estoy haciendo desde el 96 Y se dará de cuenta que esto es ritmo space Cojo el micrófono Que en yo penoso no Y en la tarima no Sueno monótono Reggae music es mi vida Me conozco yo Y lo hago de corazón Con la plátano Cojo el micrófono Que en yo penoso no Y en la tarima no Sueno monótono Reggae music es mi vida Me conozco yo Y lo hago de corazón Solo un chance Quisiera que me dieran Porque he esperado bastante Cuando llegará mi turno Solo un chance Dios mío Quisiera que me dieran Porque he esperado bastante Esto se llama La cerquera de vida Alianza Faya, falla, falla, falla Fugón Faya, falla, falla No más cañón Faya, falla, falla Fugón Faya, alianza Pregúntame si a mí me importa Ahora hay dos, tres emputados Y se le miró la torta Su sonrisa es corta Ya no aguantan la presión Como un hombre soporta Pregúntame si a mí me importa Ahora hay dos, tres emputados Y se le miró la torta Su sonrisa es corta Ya no aguantan la presión Como un hombre soporta Así se habla en Panamá Que sopa, que sopa Afubanta Y si tú quieres saludar Ya la que corra Y tú quieres hablar como El léxico De los brothers De los hijos De los copas Aquí en Panamá Tú quieres hablar como Para nada Solo presta atención Y ponte a platita Con mi canción Métale mente Apunta Apunta Chantín es Mamá es viejita Primo es Y niña peladita Papá es viejo Ñao es Y blundum de cariño Pa la gordita Amigo es compa Cabeza es chunda Sin nalga es chata Y nalga es pomba Bravo es cambiado Miedo es cagao Miedo es Oye Queso pa que paso Y si es lofi Acura está bien Y tío es Cuchillo Es filo Y filo Es lofi Hambre es brean Y piso Es sofi Tú quieres hablar como Lopana Solo ponte a escuchar Esto es léxico Que sé que te va a gustar Tu acento Y tu flow Lo tiene que ajustar Tranquilo No te vayas a asustar Tú quieres hablar como Lopana Solo presta atención Y ponte a platicar Que fumante me estrecha El Mike DJ Cherko Oye esa Mami Duele una golosa inconforme Y si no le doy Se convierte en transforme Eyy Mas pa la guerra Cono sin uniforme Eres un problema enorme Y cuando ella se Ja 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 Se siente una super estrella Así con él Y con la botella Quebra el beat Rompe letal Dale a solo Amiga Y cuando ella se pone así Y se siente una super estrella Así con él Y con la botella Quiebra el beat Rompe letal Dale a sábado A salventar Aquel otro con que lo Zumba, zumba, zumba Lo pone que si no lo Tumba, tumba, tumba Que cuando lo pone así Dale a darte Corra la pata En el mustante Y con ese flow con que lo Zumba, zumba, zumba Lo pone que si no lo Tumba, tumba, tumba Que cuando lo pone así Pone así La disperta de la suela Se ha de bien Oye Así que mami Dale tu bailo Déalo Yo sé que tu para firme Frentealo Ponte la espalda Y foco, copéalo Una piea Una piea Quiebra tiene algo Es igual Mientras Yo vengo con canta Y discurriéndole Diferente De una vez a la gente O eso Ahora Enfugando 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 Todos enfugando Y que afugan Es que esta canción Hay que repetirla Hay que repetirla Así Y de nuevo Y de nuevo Pero Oye 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 Brodera Cuando a la discoteca llegué A uno con Pachotie Me parqué un ratito Y con ellos dialogué Luego yo caminé Hacia el bar Llegué Pedí una Guinness Y me la tomé Y cuando hago así Miro al Pai Pero esta vuelta Estaba allá Con su Pai Y me hizo una seña Con los ojos Como diciendo Cafú Esta noche Yo quiero más Y en mi mente Dije Colocul Esta vuelta No puedo hacer Papel de fútbol Si ella quiere Guay Dale lo que ella quiere Pero con el coro Que tú tienes Y dice así Uy 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 Ya lo hay Guay Pastor Vamos a los Buildos Y este es el Uy 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 Oye Lo que quieran Digan lo que digan Este es el pasito Del Uy uy Si hablamos de censura No me van a censurar A mi nama Si hablamos de censura Dice lo que esta artista Dios mio En esos tiempos Estaba la censura Era horrible Cuantos años tenia yo Ocho Que yo se de eso Loco Salenta No Dios mio Oye Oye Burfa Yaclan Yaclan Contra Burfa Yaclan Burfa Yaclan Yaclan Levanten la mano en el dancehall y quiero light up, light up, light up. Toda la gente opina. Que los manes tienen la vitamina. Dice capri de la filipina. Vamos a pegar ahora aquí a la china. Quiere que la que luce el alto. Escucha la primera lesión. No te metas con los Morphaya ni los Waldo. Como los manes en el baile están. Chilin, chilin. Como los manes en el baile están. Chilin, chilin. Como los manes en el baile están. Como los manes en el baile están. Chilin, chilin. Sin los Morphaya ni los Waldoves están. Ah, ¿quién llegó? Bien. Por Falla Clan. ¿Quién tuvo con quién? Con Cafu Bantam. Y quiero ver a la chica moviendo el bambam. Con el charriqui, charriqui, cha 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 cha. ¿Quién llegó? Quién. Por Falla Clan. ¿Quién tuvo con quién? Con Cafu Bantam. Los manes le manden la mano en el caja. Y quiero light up, light up, light up. Es como una picazón. Porque una infección. Se mete por la vena y te llega el corazón. Si estás entrado hace que te pares del sillón. Y si no tienes ritmo ellos tardan hasta el sol. Llegan a los manes en el flow. Llegan a los manes en el down. Llegan a los barrios. Llegan a los manes en el down. Llegan a los chiles. Y nos mezclan. Terco Loco. Juntos probando, probando. Censura probando, probando. Para ustedes reportando. Marramán Salamán. Debido a las quejas que hemos tenido sobre la letra de los mixes que hace DJ Terco. Vinimos al estudio del inédito con el Manuel Miss a grabar mixes de canciones mimadas. Toma la última parte del mix, ¿no? Moza lo que estamos haciendo es un salinérito junto a Manuel Miss. Es DJ Terco. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mis animacan! ¡Mira, mamá! ¡Ey! ¡Pulo! Era plena tras plena inédito Si el man también es quien lo va a parar Dala que corra, dala que corra, dala que corra Viste quien es stamina para ella y también para ti Estamos dándole fin al misión esto Escucha lo que el pantan tiene que decir sobre este asunto Dala que corra Hay canciones que tú la quieres mezclar rápido pero tú la tienes que dejar correr Porque de estos tiempos que afuera ya venía enviándome ensayo Y si tú crees que te vas a intimidar Mentele mente a eso mami Cómo llamarla al vivo alguien que ni siquiera te ayuda Te ignora tres veces y a la pata te saluda Te abre en la mañana y en la noche cara dura Cuando es pa' ti es pa' ti y nunca puede ser platita Y el nombre que yo saque de esta tóngola Voy a sacar un papelito de la tóngola Y no me importa el nombre de quien será Reza buco que no seas tú Porque si no te tuvieras encargar a Cafú Voy a sacar un papelito de la tóngola Y no me importa el nombre de quien será Reza buco que no seas tú Porque si no te tuvieras encargar a Cafú Ya hice mi lista y lo estoy revisando Para ver si un hipócrita se me está escapando Y sé que me estás escuchando Mírame a la cara, es contigo, no me estés ignorando Tú sabes de qué estoy hablando Reza que no salga tu nombre porque te estoy buceando Y no pienses que estoy jugando Así que ve y avísale a tu banda porque esto está empagando Hipócrita, esto está empagando Hipócrita, esto está empagando Hipócrita, esto está empagando Manuel oye De repente todo el mundo se queda en suspenso Se preguntaban si su nombre estaba dentro Yo metí la mano derecha con talento Yo agarré el papelito y lo saqué bien lento y Escuché, te cuento Luego lo abrí Había muchos ojos Así es que lo cubrí Lo leí En mi mente lo doblé y lo rompí Y dije ese nombre no se va Ese man está bien conmigo Yo no sé qué hace aquí Saco tu papelito Y todo el papi Era el mismo que rompí Ah, tú y yo Personal Tú y yo Personal No me te ama nadie Pidia Después de la tómbola Todo el mundo está cool conmigo Ahora nadie quiere ser mi enemigo Lo que no me chortaban ahora son mi amigos Por eso me río Me río Hey Después de la tómbola todo el mundo está cool conmigo Ahora nadie quiere ser mi enemigo Oye lo que viene Oye lo que viene Oye lo que viene Cuando el perco se pregunta va toda la gente Cuando alguien hace falta se siente Cuando alguien hace falta se siente Elicio de la gente a por la no le diferencia Vámonos a darle una más de esas 110 ineditorias El diablo no lo mente Por no ser el video Hey demente Lleva movimenta aquí Un mix totalmente completo de Cafu Bantam para todo el pueblo de Panamá, de parte de Manuel Mix. El inédito, la gente de Quesos va a Panamá y DJ Terco Loco. Y mi enemigo sabe, y el enemigo sabe, que aquí que no vamos a ganar. ¡Holan! 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 A la piscina. Ni siquiera se imagina, que yo estoy pa' pasarle la guillotina. No sabe que soy cada uno de los cariños, y no sabe que ella es una asesina. Si ella supiera que yo puedo con toda la familia, yo puedo con toda la familia. No sabe que puedo con ella y con las primas, y con la vecina, yo voy pa' encima. Esto es reggae, esto es danza, it's here from Panamá. Dios mío, este mix, de parte de DJ Terco y toda mi tropa, Loco. ¡Oye, Inédito! ¡Gracias! ¡Gracias! Radiohead Entonces tú vas a saber lo que se siente Esto es letra con melodía Por eso que este tema tú lo escuchas todos los días No te estoy haciendo, yo sé que tú sabías Porque yo sé que tú sabes que tenemos llena la batería Radiohead Vamos a darle una más, si no, para cerrar lo que es el mix Dándole las gracias a todos Dándole las gracias a todos Panamá viene por aceptación ante todo Toda la gente de la barbería Jason Kidd Mi abrazo Joel Enrique Mi abrazo Jaden Fasar Museta, la chinalaria El don de George Casey La gente de Autotodo El Rojo Troll La gente de la barbería La gente M de Cacho Perro laca Para terminar con esta Ni la voy a poner, nada más le voy a poner el instrumental Desconecta el audífono Dile chao a la gente Para que las gales terminen con Ritmo Ritmo Dice Braca, Braca Braca, Braca Braca, Braca Rompe como una mi parra Braca, Braca Con la mano en la cintura Mueve la nalga pa' atrás Tú sabes que tus movimientos soltapatas Yes Así lo hace La terquera, you know Trabajando con su colaboración Emmanuel Mix y el inédito Y la gente de queso Pa' Panamá, loco Ah Rompe como una mi parra Braca, Braca Con la mano en la cintura Mueve la nalga pa' atrás Yes Nos estamos despidiendo, you know Y le pagamos el volumen Acerca a la cámara Y que modelo de audífono tú usas Esto Si No Esto Chao Gracias